Ella no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir al fin y al cabo. Es la que más sabe de la convivencia del vasco español en España después de la desaparición de la generación previa, la generación de Rafael Gafesa, de la que ella es discípula. Yo creo que nadie está más y mejor informada que ella. Por eso cuando supe que íbamos a hacer aquí el congreso, cuando al mismo pasado lo aceptamos en la asamblea, pensé inmediatamente en ella y en efecto la localice se lo propuse y me contestó con una amabilidad extrema, insuperable, diciendo que por supuesto que venía a darnos la conferencia inaugural de nuestro congreso. Ella estudió en la Universidad Complutense, donde fue premio extraordinario y además una de las profesoras más jóvenes de la Complutense, estuvo dos años allí. Después estuvo en la Universidad de Valladolid, tres años y después en la Autónoma de Madrid, pero desde el año 1987 y hace mucho está en Valencia. Y sigue en Valencia y supongo que en Valencia va a terminar su carrera docente, aunque su carrera docente no va a terminar nunca. Ella es especialista en el contacto vasco-románico y ha escrito probablemente, aunque espero no exagerar con esto, los mejores artículos de esta convivencia del español, del latín con el vasco. Yo le he oído hablar en muchísimas ocasiones y he quedado maravillado de los conocimientos extraordinarios que tiene todo, sobre todo la capacidad para recordar, para citar, para decir, etc. Claro, todo esto hace que haya sido profesora invitada, se me van a olvidar muchas, pero yo tengo que he notado, por ejemplo, que ha sido invitada para atar recursos de este tipo en la Universidad de Habsburgo, varias veces, en Graz, en Londres, en Córdoba, Argentina, en Tucumán, en Maguncia, en Cáceres, y esta mañana, estos días pasados, estaba en Israel, después está no sé dónde, después va a ir no sé dónde, en fin, menos mal que tiene unos días de vacaciones aquí en San Sebastián, que es su ciudad donde a ella le gusta vivir y donde probablemente pase buena parte de su tiempo, donde pasa y probablemente pase buena parte de su tiempo en los próximos días. Así que os dejo con ella y con su conferencia inaugura. Bienvenida, María Teresa. Buenos días, muchas gracias, Rafael. Todo el mundo ha percibido la exageración enogiosa del tono que yo agradezco profundamente, con el único temor de que ha despertado tantas expectativas que mucho me temo no se van a cumplir, pero intentaré transmitir algo de aquello que me ha ocupado durante algún tiempo en la vida. Quiero decir que hoy voy a esbozar una serie de puntos en esa convivencia de la lengua castellana con la lengua vasca, quedarán muchos flecos, creo que mañana hay una mesa redonda en la que me gustaría que pudiéramos debatir todo aquello para lo que quizá hoy no haya tiempo, si puede ser ahí también mejor, de manera que es un base de una ponencia abierta en esta sala del Palacio de Miramar, donde nos acogen a la Universidad del País Vasco con sus cursos en este nichoco, como decimos aquí, a la tierra a la que uno pertenece. Bien, el hecho de hablar hoy para personas que en la mayoría de los casos sois ajenas a la situación lingüística que hay aquí, pues me ha obligado a buscar la manera de integrar en un discurso que me gustaría que fuera válido para especialistas y profanos, la percepción del contacto entre dos formas de relacionarse verbalmente que en el fondo remiten a la esencia misma de la comunicación, pero que son portadoras de circunstancias muy particulares, empezando por la existencia de una lengua que es única en Europa en su tipo lingüístico. Deseo aclarar desde el principio que la elección en el título de la denominación español se debe a que quiero destacar la convivencia de la euskera no sólo con el castellano originario, sino también con su continuación como español en la historia, en su acepción meramente geográfica, dentro y fuera del dominio estricto senso castellano. A su vez, he elegido la denominación euskera para la lengua vasca porque, por una parte, está plenamente aceptada por la RAE en su diccionario dentro del ámbito de la lengua española, se puede ver ahí como en la nueva versión, en el área de la lengua española, décimo tercera, se dice euskera, la forma preferente. En la anterior edición no se aceptaba también euskera, ahora se aceptan las dos maneras, pero la forma preferente es con K. Y es, a su vez, la forma en que mayoritariamente hemos denominado a la lengua sus hablantes, una denominación que tiene muchas variedades, todas ellas aceptadas por Euskera Zendía, la Academia de la Lengua Vasca, aunque ha seleccionado euskera como la forma oficial, hay que elegir una. Todas ellas representan las maneras en que sus hablantes han denominado a la lengua y, al ser tan variada, quiere decir que esto viene de una convivencia muy larga, que tiene una larga historia en la propia convivencia de los hablantes. Voy a tratar de esbozar brevemente, antes de pasar a marcar algunos hitos de la convivencia de los que el castellano los rasgos principales que caracterizan a cada una de las lenguas. La lengua castellana es una lengua del tronco indoeuropeo, una de las modalidades del latín de Hispania, hubo varios dialectos, el castellano fue uno de los dialectos primitivos, como el catalán, etc. Fue un primitivo dialecto peninsular, al que Alfonso X ya conformó como coine, que sigue estando en la base de la lengua castellana oficial, Nebrija, como todos sabemos, codificó la lengua tempranamente, ese castellano se convirtió en español al salir de su territorio originario, hoy tiene más, muchos más de 500 millones de hablantes y cuenta con una norma pan-hispánica importante para aunar en la parte más comunicativa a esos millones de hablantes de la lengua. El euskera no es una lengua indoeuropea, sobrevivió a la latinización de la península ibérica, la única lengua que sobrevivió a la latinización, la única lengua de Hispania, había varias lenguas entonces, que sobrevivió a esta latinización. En el pasado tuvo una extensión mucho mayor, que el euskera está escrito y codificado dialectalmente desde el siglo XVI, hay dialectos escritos desde el siglo XVI, en el fondo que la euskera no haya tenido una norma común hasta el siglo XX, no deja de ser una fortuna, porque nos ha permitido conocer mejor los dialectos de la euskera. Si hubiera habido una norma común desde el principio, no tendríamos esa codificación escrita, que fue muy bien señalada por buena parte, cuyo mapa, después voy a ir por él, que lo tenéis ahí en derecha. Y tiene en torno a unos 700.000 hablantes, bueno, esto es discutible, hablantes plenos de la lengua, que tienen mayor capacidad de comprensión, etc. Bueno, digamos que en torno a unos 700.000 puede ser la cifra, que no es una cifra en absoluto despreciable, todo lo contrario. Bien, comenzaré haciendo una consideración sobre la convivencia de las lenguas, que me gustaría que fuera profunda, a pesar de que solo puedo enunciarla superficialmente. Y es que en ocasiones el contacto de lenguas conduce a resultados sorprendentes, como sucede con el spanglish, sobre cuya naturaleza se puede discutir y se discute, de hecho, es una nueva lengua, es una lengua mista, que en realidad estoy segura de que todos los aquí, pues entonces tenemos una opinión sobre ello, que no será en absoluto coincidente. Bien, también ha habido ejemplos exagerados de mixtura entre castellano y vasco en la literatura. En el siglo de oro es bien conocida la figura del vizcaíno, esto es del vasco, al igual que después en la comedia aldeana propia de Vizcaya, de principios del siglo XX, los hablantes de euskera, con poco dominio de castellano, traslada de una fuerte impronta vasca a su habla, conduce a su ridiculización. En mi propia casa he tenido ejemplos de ello, porque mis abuelos maternos, sobre todo mi abuela, no hablaba castellano, y cuando intentaba hacerlo, el resultado era algo similar. Por lo tanto, llevo en mi propia historia esta circunstancia, sobre la que seguramente la mesa redonda de mañana habrá de hecho. Bien, lo cierto es que de una u otra forma todas las lenguas tienen un influjo, mayor o menor de otras, al tiempo que han ejercido su propia influencia sobre ellas, porque hoy sabemos que en una situación de contacto lingüístico la influencia siempre recíproca. Bien, a lo largo de esta charla pondré ejemplos en ambas direcciones. No es imposible pensar que el castellano, al igual que el catalán, el francés, el portugués, es el resto de las lenguas románicas. Surgiera como resultado del aprendizaje del latín por los hablantes de las lenguas existentes en las diferentes áreas conquistadas por el imperio romano, a todas las cuales suplantó el latín y a la que solamente, como he dicho antes, sobrevivió en España, en euskera. Luis Michelena, Coldo Michelena, figura máxima de la filología vasca, dijo con claridad que el proceso romanizador en suelo ibérico constituyó el momento de mayor peligro que el euskera ha tenido a lo largo de la historia para su supervivencia, porque, cito sus palabras, el latín es el modelo mismo de la lengua colonial en esta parte de Europa. De manera que del latín procede, como he dicho, el castellano, el catalán y el nanés, todas ellas como consecuencia de ese proceso romanizador que eliminó las lenguas pre-romanas con su latinización. Pero hay otra manera de entender las consecuencias del contacto de lenguas. Decía Américo Castro, a quien el estallido de la guerra precisamente encontró en esta ciudad, desde donde pudo, como republicano que era, trasladarse al otro lado de la frontera, allí fue mandado consul en Endaya y desde allí pudo salvar muchas vidas mientras bombardeaban San Sebastián. Decía Américo Castro que la locción de voces foráneas no es una condición impuesta, sino fruto de la convivencia y de la concepción de vida. Y es esa perspectiva la que quisiera que internara esta ponencia, porque el influjo que una lengua ejerce sobre otra en un marco de convivencia como el actual, debe ser considerada más que como una situación que conduce a resultados poco afortunados, como le pasaba a mi pobre Amona, más bien como muestra de soluciones exitosas, exitoso se define en el Nicaragua de la RAE que tiene éxito popular, pues eso es, como una solución exitosa, popular, a los problemas de la comunicación humana. Y me explico, hace ya 40 años, cuando la combinación de factores y circunstancias de que hoy disfrutamos estaba en su prehistoria, Pachi Altuna escribió un libro que llevaba por título Euskara Irelaguna, Euskera, tu amigo. Y no está que además escribir otro titulado Gastelania Irelaguna, el castellano, tu amigo, porque en la intercomunicación el recurso al castellano puede resultar una ayuda enormemente útil dada la facilidad con la que Euskera integra en su compleja estructura de elementos foranos. Claro que hay que combinar esta idea con el criterio de corrección lingüística, sin duda, pero convendría no perder de vista que este objetivo es válido para el contexto de la enseñanza en el aula, al que antes se refería Hortensia en la presentación, no para el uso de la lengua, por lo que la concepción purista no debería traspasar al juicio los límites estrictamente académicos de sus muros, sobre todo en una coyuntura como la actual, en la que se está tratando de recuperar en toda su dimensión el estándar vasco, esto es su condición plena de lengua de cultura. El caso es que por años debieron ser sin duda los préstamos que Euskera tomó del latín cuando fue superponiéndose a él desde oeste a lo largo de los plineos y de norte a sur por tierra y por mar, pero a partir del momento en que ambas lenguas y sus descendientes han vivido juntas, cosa que ha sucedido a lo largo de más de 15 siglos, se dice pronto, ninguna de ellas es foránea para la otra, sino que ambas son de casa. Tan nuestro es el castellano como Euskera, sí, no puedo dejar de recordarlo, eso lo dijo Luis Michelena, Coldo Michelena y sabía de lo que hablaba. Por lo tanto, la permeabilidad entre ambos universos lingüísticos es un hecho que depende de la situación comunicativa concreta. cuando un interlocutor ignora por completo la Euskera o cuando ignora por completo el castellano, este último contexto lamentablemente ha desaparecido según las últimas encuestas de la situación sociolingüística del País Vasco, pero como he dicho antes yo lo he vivido intensamente, la Euskera, cuando uno de los interlocutores desconoce otra lengua, no hay posibilidad de la otra lengua, no hay posibilidad de cambiar el código, pero a través de lo que hablan los demás, el desconocedor de la otra lengua va integrando en su universo lingüístico aquello que oye y la forma en que lo oye que es lo que Rafael nos ha dicho también en la presentación. De manera que por lo que se refiere a nuestras dos lenguas anunciadas en el título de la ponencia contienen incrustadas en ellas muestras del contacto con otras lenguas a través de su historia. Empezando ya desde la época en que Euskera tuvo una gran relación con el mundo celta en Euskera para 80 decimos el Aroguel 420 igual que el francés eso es una muestra de la lengua celta. Julio Caro Baroja explicó que el arado del que hay muestras en nuestros museos de la época celta por lo tanto existía el arado y el amato en la época celta se latinizó en su denominación y hoy la forma vasca golde que tiene sus conados románicos como se puede ver ahí abajo es un latinismo de manera que el celta ya tuvo una primera latinización. desde luego el castellano tiene muestras de contacto como no podía ser menos con el castellano aunque a veces es incluso difícil de ser reconocida por el propio hablante dada la asignación o la adaptación o la integración a veces tan perfecta o al menos completa que ha tenido el euskera. En estos ejemplos que tienen ahí aparece señalado la forma de Río Real Uchi que torguiñan la Uchi no van vea de Río Real vivimos Uchi sin nada vacíos y sin nada tendremos que irnos de este mundo forzosamente de Río Real en este es un ejemplo de nuestro Basari Bet Solari en Ipuzcuano en el siguiente ejemplo de Chillardelli en su obra de Turia estaba completamente solo porque estaba completamente solo y además por fuerza a la fuerza y en el ejemplo siguiente de Alfonso Uri de Oye en Ipuzo yo relato de rigor y en Ipuzo aquí se reconoce un poquito más en las tres formas son posibles en euskera de rigor es de rigor el castellano de rigor por fuerza reforzado en el caso del de Río Real en el caso inesivo de rigor en el caso instrumental a mi me costó muchos años darme cuenta de que esto procedía del castellano creo que todavía no he convencido a todos de que esto es así pero me parece bastante grande en el diccionario general vasco la obra de Luis Michelena con la Michelena y Ivón Sarasola el apartado correspondiente al lema de rigor en todas las variantes que esta forma tiene en euskera y allí se puede mostrar lo que les he dicho en este mapa que corresponde a la clase lingüístico a la clase dialectal de las hablas vascas en clase lingüístico desde luego se puede apreciar las formas que en euskera tenemos para la palabra de dal de dal de coser en los diferentes dialectos que procede ahí no lo dice pero lo añado yo procede de latín digitale en resultados de dal en los dialectos vascos se ha formado un abanico de posibilidades en cada uno de los dialectos ese latín digitale ha tenido un resultado distinto de acuerdo con la propia dialectalización del euskera lo cual es muestra de la convivencia del euskera que aceptó aloctó este préstamo y así lo desarrollado en sus dialectos hay un ejemplo precioso como seguramente habrá alguna excursión por las ermitas o por alguna ermita del país vasco al lado de la ermita estará serora de che es decir la casa de la serora la serora es la señora que cuida la iglesia en el país vasco a veces hermana del sacristán y por tanto calificada de solterona generalmente la hermana del sacristán solía estar soltera y tenía esa valoración social pero serora ha llegado hasta aquí donde ha vivido decía Corobinas que serora es una palabra plenamente vasca aunque proceda del latín ha venido a través de los pirineos ha dado incluso sus propios derivados se pueden encontrar en el diccionario al que me he referido antes y ha venido desde los pirineos en la toponimia pirinaica tenemos Estrecerus la roca de la serora que muy bien estudió Corominas la roca de la serora es decir de la hermana de la monja que se iba a hacer vida herenítica en la media hubo una prohibición para que las mujeres pudieran vivir de manera solitaria eran otros ideales los que vivían en la sociedad las tres horores en Aragón en Monteperdido Marbore y Agnisclo pues son las tres hermanas todavía con el valor más cercano al latín y quien no ha estado en Santa Cruz en la serosa también en Aragón la serosa son las serors es decir las hermanas las monjas en este caso bien pues hasta aquí nos ha llegado serora donde ha adquirido un valor en una vida distinta de la misma manera que en el Códex Calixtinus que hace unos años fue objeto de información porque es hoy finalmente aparece bueno ahí está la mención de las primeras menciones al peregrino que pasa por el País Vasco donde aparece y asaltamos y robamos lo que tenía pero a pesar de todo da muestra de la existencia de la lengua vasca y salvajes en aquella época las bolosas emilianenses hay dos bolosas en eusquera son el orgullo de la reoja están allí labradas en piedra en el monasterio de abajo San Millán de uso y muestra por lo tanto de la convivencia son bolosas trilingües eusquera latín castellano luego se repetirá también este trilingüismo documentos documentos de Valcuesta de Burgos medievales están llenos de palaces en eusquera el fuero general de Navarra habla del vasquens que era la lengua navarrola la lengua de los navarros en otra época en fin en contrapartida el eusquera también ha prestado voces nucleares al castellano y en las lenguas románicas circundantes voy a poner un solo ejemplo el vasco izquierda izquierda o izquierda en eusquera no hay género gramatical vale para los dos ha dado catalán izquierda cascón terrasquer aragonés esquerro castellano izquierda y a partir del castellano ya ha pasado asturiano gallego portugués por lo tanto en lugar de siniestra que en castellano se cargó con matices semánticos muy especiales tenemos este vasquismo ya adaptado no puedo dejar de mencionar a Getaria donde nació Juan Sebastián el Cano este año se celebra el quinto aniversario de la circunnavegación Magallanes el Cano llegó a su término gracias a Juan Sebastián el Cano consagrado Victoria que se construyó en Zarauz en los astilleros de Zarauz que había dicho antes que tenía mucha relación con los astilleros de Vizcaya y con los de Galicia por lo tanto el contacto de lenguas ha estado siempre presente en el caso de la euskera mucho más en el Cano que por supuesto hablaba las dos lenguas no me resisto a mencionar una anécdota que cuenta el cura en Zaga en un relato que nos dejó de su viaje en la primera expedición en el primer viaje del Cano tras haber pasado el estrecho de Magallanes estaban exhaustos no tenían que comer bajaron a tierra y temerosos de que las personas que ahí hubieran los atacaran pues en lugar de eso ellos volvieron al Black Bar con muchos alimentos de todo tipo frutos y verduras y demás diciendo que se habían entendido con los patagonios en euskera seguramente no era así pero no deja de ser una anécdota histórica y documentada por la historia bien en el segundo viaje llegaron solamente estos supervivientes que están bien señalados en el ayuntamiento de San Lucas de Barrameda se puede ver que hay alguien que viene de Rodas otro de Vicenza de Nápoli de Alemania de Bayona de Cantabria en fin en el primer viaje el contacto de lenguas era evidente en el barco en el que viajaban en el segundo viaje en el que el cano murió en el que el cano dictó su testamento que fue transcrito en el barco antes de morir también después de haber atravesado el estrecho de Magallanes en el testamento todos los firmantes son vascos los había reclutado el propio el cano entre sus amigos entre ellos iba Urganeta que después seguirá el viaje convencerá a Legazpi otro vasco para que desde Filipinas se encontrara como se encontró la ruta de retorno porque antes a llegar a Filipinas había que rodear todo el globo para volver Legazpi de cincuenta y tantos años entonces era una edad muy meritoria dejó su fortuna cosa que sus hijos nunca celebraron en encontrar esta ruta para poder volver desde Filipinas a México y eso es importante para algo que vive después pues bien este testamento es una muestra de eso que llamamos español preclásico lo redactó el notario que iba en la NAO pero todo lo que hay allí todos los bienes que enumera el cano a quien va dejando cada uno de ellos pues evidentemente son obra del propio el cano así como las menciones que hace a todos los lugares que él recorrió y a los que va dejando también alguna parte de su fortuna entre ellos la iglesia del señor Santiago el monasterio de la Verónica en Alcantel lo cita expresamente igual que cita todas las ermitas de Ituzcua de las que tenemos un detalle mayor y mejor conocido como se está viendo este año y se va a ver todavía en los meses que quedan bien el euskera al pasar a América porque el cano bordeó América pero no era su destino se pusieron allí otra vez con la lengua castellana y me gustaría dedicar este ejemplo a Hortensia cuando Germán de Granda un estudioso del español americano en una ocasión reprodujo un ejemplo que había recogido del contacto del español con el quechua en la zona andina dije pero esto lo dirían en mi tierra dos señoras se encuentran por la mañana al salir del mercado una le pregunta ¿dónde has comprado estas lechugas? y la otra le contesta en la plaza he comprado y yo pensé esto es lo que diría cualquier paisano mío en la plaza he comprado claro no en la plaza las he comprado un objeto nulo el euskera no tiene críticos lo integra todo en las formas de manera aglutinante y para un hablante de euskera decir las he comprado la chaqueta me la he puesto eso eso es un poco complicado entonces sirva este ejemplo como muestra de esa fusión que el euskera va a tener otra vez en el continente americano allí con la lengua convertida ya en español y hablando de América a Fray Juan de Zumárraga debemos el primer texto de una cierta extensión escrito totalmente en euskera el primer libro impreso es el de Bernardo de Chepare por eso el Instituto de Chepare lleva su nombre un libro escrito totalmente en euskera pero ocho años antes de ese libro de Chepare Fray Juan de Zumárraga que era obispo de México y había en fin escribía sus familiares de Durango las circunstancias que en aquel momento estaba conociendo allí fue el primer obispo de México junto allí la Universidad Pontificia que es la UNAM en fin fue una figura destacada escribe sus familiares y en la parte final tiene que hacer alusión a un conflicto familiar y es decir que nadie se entere de esta circunstancia pero había entonces había que dejar una copia de la carta que se escribía en América ese archivo lo hemos perdido y otra copia se registraba en España en el archivo de Indias que conservamos gracias a eso tenemos un conocimiento magnífico de lo que pasaba en la relación con el nuevo mundo entonces Zumárraga no quería que se enteraran que había problemas familiares cuando no salió una suya entonces escribe en euskera dos páginas un texto bastante largo un euskera vizcaíno perfectamente comprensible para cualquier amante de euskera de cualquier circunstancia por lo tanto tenemos esa deuda con el continente americano de muestras de convivencia de euskera con el castellano en fin hay algunas citas en las que no puedo entretenerme ahora que decir de Ignacio de Loyola que por supuesto estaba euskera era hace el tiarra quiero mencionar simplemente ese encuentro que tuvo con Luis Vives en Francia seguramente en París muchas veces me he preguntado y quizá alguien se anima a investigar en que lengua se comunicarían claro en euskera no porque en Loyola sabía euskera pero Vives no en latín Vives desde luego lo dominaba escribió toda su obra en latín Ignacio de Loyola como muy bien estudió Miquel Batllori aprendió el latín tarde y parece que no demasiado bien de hecho los ejercicios espirituales los escribió en castellano pero posiblemente tampoco en catalán bueno Vives desde luego hablaba catalán de Valencia y San Ignacio había estado en Montserrat en Manresa sabría algo de catalán no lo sé en francés los dos lo dominarían incluso el italiano posiblemente en castellano en fin sería muy interesante hay noticias históricas lanzó este reto para que alguno de los presentes que alguna vez me ha manifestado su interés en este asunto nos aclare esta circunstancia que muestra también es muestra de un contacto de lenguas mencionaré un ejemplo a mi modo de ver importante Leizarraga escribió tradujo a la euskera el nuevo testamento testamento en la corte de Juana de Albrecht la reforma protestante trajo como consecuencia la idea de que la liturgia debiera impartirse en la lengua propia de los que escuchaban y no en latín entonces ya fue quien impulsó que se tradujera a la euskera el nuevo testamento luego de Anastasia se tradujo también el antiguo testamento en una época en la época en que Antonio del Porro que había salido huyendo de Ayamonte huyendo de la inquisición con sus compañeros habían traducido la biblia y al parecer estaba llena de herejías tan es así que la inquisición quemó en el figi a estos autores de la biblia de la traducción pero ellos consiguieron escapar Antonio del Porro tuvo una vida muy complicada pasó al calvinismo pero luego vio también que allí se quemó en la hoguera Miguel Servet y tampoco le pareció la mejor muestra de convivencia terminó en Inglaterra donde se publicó esa obra que tienen ahí reglas gramaticarias para aprender la lengua española y francesa pero las elaboró en la misma corte de Juana de Albrecht donde Leizarraga publicó la traducción de la biblia por lo tanto las lenguas no eran enemigas todas tenían su espacio y su sitio y quería destacar esta circunstancia Juan de Valdés una obra bien conocida habla de de euskera dice de la vizcaína la lengua vizcaína era una de las denominaciones que recibía la lengua vasca dice no querría saberos decir algo pero no la sé ni la entiendo una lengua siempre difícil la lengua es la lengua de Vasconia de provincia y de Navarra por lo tanto hay una conciencia de que existe una lengua difícil una lengua que ya en el siglo XVIII en los primeros años al menos tiene una gramática conocida seguramente hubo otras antes esta es la primera que conocemos se ha expuesto hace poco pero que euskansandia ha caído está en la biblioteca nacional de París no sé cómo ha sido pero es una gramática bien conocida y bueno la lengua vasca también ha tenido sus propias obras codicográficas Oyanguren escribió un diccionario cántabro cántabro que iba de aquí a Vasco es otra de las denominaciones de euskera en otra época cántabro tagalo español he dicho antes que Filipinas y México no dieron una gran relación a partir del encuentro de esa vía de regreso entonces no conservamos este diccionario no se ha encontrado todavía quizá algún día parezca sabemos que existió si tenemos el arte de la lengua japona según Nebrija que escribió el propio Oyanguren pero este diccionario existió por lo tanto nos queda siempre en contacto con otras lenguas de una o de otra manera no puedo dejar de mencionar el diccionario trilingüe de la Ramendi reproduce el trilingüismo de las glosas castellano mascuense latín un trilingüismo propio del siglo XVIII en que el latín representaba la lengua de cultura que aglutinaba a los saberes de otros universos el Arrbendi que tuvo una gran disputa con Mayans valencianos sobre cuál era la primera lengua de España cuál fue la primitiva lengua de España Mayans decía que era el castellano primitivo según la tesis que entonces existía la Ramendi decía que el euskera era la primera lengua de España y que además el latín derivaba es decir se había desarrollado a partir del euskera lo cual es una exageración pero bueno quería defender estamos en una etapa precientífica desde el punto de vista de la filología ahora los dos sabios debatían cordialmente con mucha contundencia pero cordialmente se apreciaba mucho y de hecho en la biblioteca histórica de la Universidad de Valencia tenemos nada menos que dos ejemplares de el imposible vencido como denominó la Ramendi a la gramática de euskera que él escribió decían es imposible escribir una gramática de eso que son no sé cuántos dialectos no hay una unidad y tal y él la tituló el imposible vencido tenemos dos ejemplares que el propio Mayans pidió para la Universidad bien en siglo XVIII bueno no me he olvidado de Catalina de Erauso a quien podemos contemplar en un gusto que hay ahí fuera en el jardín de este palacio que hoy nos acoge la monja Alférez un personaje no nos tierra disfrazada de hombre con ayuda de vascos en Sevilla pasó al nuevo continente y participó en la conquista de Chile claro el tiempo lo transforma todo nos hace ver las cosas con nuestros ojos yo veo ser un guerrero muy sanguinario lo que nos produce una impresión bastante fuerte pero no la olvido no deja de ser una persona con una personalidad muy especial para su tiempo y muy importante pero me voy a fijar mejor en Xavier María de Munibe el diáquez que fue uno de los impulsores de la Sociedad Vascongada de Amigos del País Real Sociedad Vascongada de Amigos del País que impulsó todo lo relativo a la lengua y la cultura vasca así el mismo escribió una ópera cómica titulada Glingüe titulada El borracho burlado creo que ahora se representa traduciéndolo prácticamente todo al euskera cosa que no me parece el mayor acierto por lo menos Munibe no lo escribió con ese espíritu el castellano tenía allí una función específica que el público según nos dicen las actas de la Vascongada sabía apreciar muy bien Buenaparte que era de la familia Buenaparte como he dicho antes fue el autor del mapa de los dialectos vascos el mapa de los dialectos hablados y el otro de los dialectos escritos en fin es una figura muy interesante no puedo hablar de ella pero tenemos en ese mapa la repartición que él con expertos del país hizo de la situación de la euskera en su momento importantísimo y paso ya a Hugo Schuhart fundador de eso que llamamos lingüística vasco-románica Schuhart era romanista ante todo buen conocedor del latín entonces él vio que en la euskera había muchos elementos latinos incrustados y fundó esa línea de investigación vasco-románica que llega hasta el momento actual bueno por todo dicho hasta aquí se comprende el interés por el contacto que hay en la relación histórica entre la euskera y el castellano y de hecho hoy el castellano de Alea Vasca está siendo objeto de estudio hay importantes libros dedicados a ello mención de honor merecen los estudios de Carmen Isasi y sus discípulos además de Bruno Camus y un largo etcétera desde la perspectiva de la filología española también desde el ámbito vasco se estudia el impacto que ha habido entre las dos lenguas por ejemplo pienso en Lourdes Oñederra y otro largo etcétera desde la filología vasca Oñederra en concreto ha estudiado el trasvase de características fonológicas del español a la euskera y a su vez la presencia en el español de área vasca de particularidades prestadas por ese euskera cosa que probablemente ha venido ocurriendo desde hace tiempo es conocido que sabido que la euskera tiene una vibrante múltiple también en posición final de palabra cosa de sílaba en coda silábica cosa que el castellano no tiene lo que hace que la euskera tenga una vibrante múltiple con más vibraciones que el castellano en tierra Anígar Tiburu todavía dice cuatro con una R cada vez menos pero todavía se puede una R muy intensa bueno pues Pedro de Madariaga ya en el siglo XVI en un libro titulado precisamente en Valencia decía una sola R al final de dicción tiene la fuerza de doblada R de Uguer en Alar Eder hermoso de hecho Eder cuando recibe el artículo se dice Ederra con múltiple cosa que el castellano no hace Laster con una R múltiple también la deslateralización de la paratal o el yeísmo avanza de forma paralela tanto en español como en euskera y si el cambio en euskera ha sido inducido por el castellano esa es una cuestión que hoy se debate pero es evidente que la contigüidad de lenguas en un territorio favorece las transferencias de una lengua a otra en cualquier caso lo que si quiero subrayar es que la distinción de esta palatal en su articulación de la palatal a la de la yé que yo todavía tengo por mínimo mérito de la edad que he cumplido porque en esta tierra ya los menores de 40 años no la pronuncian ni siquiera cuando hablan en castellano en castellano todavía tiene un matiz de prestigio en cambio en América en las zonas en las que existe porque la lengua en contacto con la que está allí el español tenga en los casos en que tiene una palatal lateral está estigmatizada se considera una variante poco prestigiosa rudal anticuada como ha estudiado Camilo Enrique Díaz en su excelente tesis doctoral sobre el español hablado en Boyacá en Colombia bien voy a fijarme ahora en un rasgo que es a mi entender esencial del castellano histórico del País Vasco que enlaza también con lo que fue mi tesis doctoral sobre la que antes me preguntaba Rafael aquí quiero decir que en su magnífico y sobrecogedor libro Patria Fernando Aramburu Don Astiarra transmite con exactitud rasgos de ese castellano histórico trasladando al papel con supremo acierto los usos orales del castellano hablado en el impuzco incluso ha completado su obra con un glosario en que quedan recogidos vocablos y modismos que forman parte del acervo cultural impuzcoano en mayor o menor grado según se sea o no hablante activo de la euskera con el fin de dice Aramburu ayudar a los lectores poco o nada familiarizados con la lengua vasca manifestado mi elogio hacia esta obra que a mí misma me ha sobrecogido de las que más me ha impactado en los últimos tiempos quiero decir que en mi sentir hay un cabo suelto en ese retrato de la lengua castellana en área hipurcuana y me refiero al empleo de críticos de tercera persona es sabido y paso con ello como por sobreascuas que la reorganización del sistema pronominal átono del español tiene características peculiares en el ámbito vasco por el contacto social con una lengua en euskera que es una lengua aglutinante como he dicho ahí antes no tiene críticos hasta el punto de que se ha llegado a defender con solidez que el contacto con la lengua vasca está en el origen de su falta de homogeneidad en el ámbito hispánico es un hecho en efecto que la historia de la formación y uso de los incrementos pronominales átonos ha recorrido en español un camino propio en el conjunto de las modalidades románicas las formas átonas de tercera persona son las únicas que distinguen en la gramática castellana aunque no con regularidad las funciones de objeto directo e indirecto así como la marca de género de donde su interés para la tradición gramatical española de carácter codificación que ha sufrido sucesivas regulaciones la academia en algún momento histórico ha aceptado el laísmo la regala de un libro que para quienes vivan en el centro peninsular es más familiar para los que viven en la periferia en otros lugares es más en efecto hoy ya no lo acepta por eso digo que la propia academia ha tenido una norma fluctuante porque todos los hablantes en español en algún momento nos hemos planteado si el uso de los críticos en eso no es correcto como se dice esto etcétera bien la difusión del proceso inducido por el contacto vasco latino-románico inicial observa igual comportamiento en ocasiones que en el uso de críticos de otras áreas hispánicas lejanas como he dicho antes con el contacto de las lechugas y eso ha hecho que en algunos casos se piense ahora que lo que sucede en castellano no se debe estrictamente a su contacto con la lengua española en este último sentido ha insistido y ha estudiado sistemáticamente el problema Inés Hernández Ordóñez Cristina Matute con ayuda de personas de la Universidad del País Vasco como la propia Ilanzu Eppel etcétera bien desde el punto de vista gramatical conviene insistir una vez más en una propiedad fundamental de los pronombres átonos que es como la de los pronombres en general la de carecer de contenido semántico puesto que se trata de elementos vacíos que adquieren significado de modo ocasional según las circunstancias del discurso de ahí la importancia que tienen ellos la referencia que exige al hablante retener mentalmente el antecedente hasta asignarle la forma átona correspondiente una lengua carente de marcas gramaticales de género como es el euskera dificulta este proceso de asignación el euskera no tiene género gramatical las diferencias se marcan por procedimientos léxicos no existe el género como tal hay algún indicio de género precisamente por la convivencia con el latín y el romance el latín tenía reggae rex regis de reggae tenemos el euskera el reggae para rey y la forma reguina de donde viene el euskera el reguña entonces esa forma el reguña y el reguina en la zona francesa ha hecho que se entienda la parte final como una marca de género así decimos sorguiña para bruja que no necesariamente tiene que ser una apelación dura a una niña que se le llama sorguiña con mucho afecto a bruja o brujita quiere decir lo mismo y no se puede aplicar sorguiña a un varón por lo tanto hay ahí una marca incipiente de género incipiente no tiene euskera es muy incómodo no tiene género gramatical por eso cuando Achaga tradujo su obra Obava Coac lo tradujo como historias de Obava porque si hubiera traducido los habitantes de Obava hubiera tenido que decir los y las habitantes de Obava Coac son los habitantes de Obava en euskera cuando se piensa eso no se le atribuye ni género ni masculino ni femenino lo cual deja de ser una comodidad en estos tiempos bien la formación del paradigma de pronombres átronos de tercera persona característico del español en todo caso emergido como proceso de evolución propia desde hace siglos no ha llegado como he dicho antes a adquirir forma definitiva pero a pesar de ello hay a pesar de que se han ido documentando como he dicho antes Fernández Fordoñez Matute diferentes sistemas y subsistemas del castellano no deja de ser cierto que hay usos marcados y propios de la zona vasca que son los que yo voy a mencionar entonces parte de las veces a los personajes y a su entorno en la novela patria la norma de corrección académica que asoma ya desde las primeras páginas en cambio si lo miró a la cara lo atropelló a Gorka una curgoneta que tienes que castigarlo para tal y así venga y darle hasta que lo hacía llorar su padre lo miraba asombrado no es el uso que tenemos aquí y de hecho el propio Aramuru se deja llevar seguramente por lo que es más familiar para él también desde el principio de lo que es para mí le ayudaría o sea que no podemos ir a verle a estos no les vemos el plural aquí es leísta mayoritariamente pobrecillos les han armado en el caso de el objeto directo femenino sigue también la norma académica Vichori la estaba mirando la vio de nuevo el 16 el 17 la irritaron mucho sus palabras el 18 sabía lo que él la esperaba bueno creo que la academia la nueva gramática de la lengua española dice que este leísmo de persona femenino dice textualmente es uso de pronombre le como acusativo con sustantivos femeninos de persona como a la niña no le premiaron dice la academia está hoy sociolingüísticamente marcado como carente de prestigio y se extiende por el norte peninsular efectivamente aquí a todo le decimos le no a ella la miraron sino le miraron y de hecho en algún caso también Aramburu lo ha utilizado este temor le amargaba a ella a Aram hace dos días a pesar de que en otras ocasiones sigue seleccionando el pronombre la desde luego es mayoritario el le como vemos aquí se le notaba preocupado se le se leía la norma académica diría y se lo notaba preocupado se lo leía a mí me sigue pareciendo esa norma académica demasiado fuerte Aramburu no se ha dejado llevar por esa norma académica a veces hay algún caso muy interesante que viene inducido por la propia sintaxis que a tu padre no le han venido hoy los obreros a trabajar bien en mi sentir aunque el autor no haya resuelto homogéneamente el uso de críticos en área irrupana también ha dado muestras de resistencia al academicismo seguramente no ha contado con una guía clara para dilucidar las muchas vacilaciones que han rondado por su cabeza y su pluma tras tomar conciencia de la peculiaridad del uso del área vasca y haber sido consciente haber desautomatizado su forma de asignar los críticos como nos ha sucedido a todos lo trascendental en todo caso es que al valor social de la novela se ha sumado un tenor literario de carácter más dútil producido en mayor flexibilidad y en realidad es lo que quiero decir que se siente también dentro de la propia lengua castellana porque la pesa Rafael la pesa que dijo algo que no tienen todavía ustedes ahí habló del prolongado coexistir de tendencias que afectan a unas u otras partes del sistema y en el caso de los críticos ha habido un prolongado coexistir de tendencias que aún no se ha resuelto pues como diría el propio Rafael la pesa nos encontramos ante un proceso de transformación lenta concebido como una muestra más de la forma interior castellana porque dice él algo que merece una reflexión tal vez la dinamicidad de la forma lingüística interior se percibe más claramente en estas zonas donde la distinción de categorías se mantiene fluida sin cristalizar en normas gramaticales rígidas por lo tanto las normas gramaticales rígidas bien están en el aula para enseñar pero quizá no para otros ámbitos a ello añado yo se acrecienta en una situación de contacto de lenguas prolongado y profundo en realidad el uso de críticos es uno de los rasgos que despierta más dudas en los hablantes que desean ser dueños de su verbo sea cual sea su lugar en la geografía del hispanismo y voy a ir ya terminando a estas alturas del siglo XXI solo cabe estudiar la historia de la lengua de cualquier lengua en su contraste con otras y por eso felicito a los organizadores de este congreso por haber dado esta dimensión al contacto de las lenguas a la interculturalidad de la que nos ha hablado antes al contraste con otras lenguas al calor del contacto establecido por sus hablantes a través de redes multidireccionales así lo enseñó el gran filólogo catalán Rauro Minas cuando murió preguntaron a su colaborador privado León Ferré que había aprendido de él y dijo lo siguiente lo que aprendí de él si esto que los fenómenos de una lengua solo se pueden explicar en relación con los fenómenos de otras lenguas y dejo de leer el resto que también tiene mucha digamos enjundia porque en definitiva las lenguas tan variadas como dijo Michelena no son sino ejemplares de una sola y misma especie el lenguaje natural cuyo fundamento profundo es la identidad esencial de la mente humana euskera y castellano español castellano español de euskera tienen un pagaje común bien asentado tras los muchos siglos de convivencia ininterrumpida y voy a terminar nuevamente con palabras de Koldo Michelena que en este caso van encaminadas a los profesionales de las lenguas con edición que compartimos cuantos estamos hoy aquí y están referidas a la situación concreta que estamos tratando que mañana yo mencionaré en la mesa redonda y quizá podamos debatir más ampliamente decía Michelena en Vasconi y lugares vecinos el contacto entre romanistas y vascólogos puede ser tan fecundo como es estéril su alejamiento fundado en prejuicios y limitaciones subjetivas y no en la realidad de los hechos que han de ser estudiados muchas gracias aplausos 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 gracias Gracias.